Transmitiendo desde Mineápolis, está usted viendo Univisión Minasora. Un déficit de más de 30 millones de dólares y es por eso que hoy vamos a hablar sobre este tema bastante importante. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Estoy bien, gracias por tenerme aquí. Muchísimas gracias, Mitch, nuevamente por tu ayuda. ¿Cómo esto, el presupuesto, el recortar los presupuestos va a afectar a los estudiantes y a las escuelas también? So, we are having to cut around $30 million from our budget this year because we do not have adequate funding from the state for mandated services, services for students in particular. Vamos a tener que cortar alrededor de 33 millones de dólares porque no hemos recibido los fondos adecuados del estado para poder tener nuestro presupuesto donde tiene que estar. So, what students are going to see is some larger class sizes. They're going to have, especially in middle school and high school, less offerings, so less options. Algo que van a ver los estudiantes, son el tamaño de clase, el número de los estudiantes quizás se va a aumentar dentro de algunos salones. También dentro de las escuelas intermedias y las escuelas superiores, las high schools, va a haber menos oportunidades para diferentes programas, diferentes cosas que ofrecen las escuelas. And what we're trying to fight for at the legislature right now is the other thing students are going to see is less support staff like social workers and counselors. And right now we are at the legislature advocating for some more dollars for targeted to student support staff because that is critical to our students educating the whole child. Y ahorita estamos hablando con las personas del estado que hacen las leyes para ver cómo podemos tener los servicios, tener más apoyo del estado para tener los servicios de apoyo para los estudiantes que sabemos que son servicios muy importantes. Entonces ahorita estamos en ese proceso de ver cómo nos apoya el estado. ¿Cómo esto afecta a los estudiantes y también a los maestros? ¿Cómo han reaccionado ellos? Y menciona de que ayer tuvimos nuestra junta de la mesa directiva. Dice que más de 100 personas estaban presentes de estos maestros y estudiantes hablando de sus preocupaciones. Dice en la parte de los comentarios donde ellos pueden hablar directamente con los directores, hablaron más de 60 personas. Entonces pues ahorita hay muchas personas que están conversando de estos cambios, de estos recortes y pues están consultando con los directores aquí para ver cuál va a ser la solución. ¿Hay algo que los padres pueden hacer para solucionar, para ayudar a solucionar este problema? Yes, a few things. One, they can reach out to the legislature and not just Minneapolis, but the Republicans, both sides, to talk about the funding. But they can also help us with the referendum that's coming up in November, which will add $30 million new dollars to Minneapolis public schools. And what they did last night was come to us and ask us to restore funding to middle school and high schools. And we did, we restored $6.4 million to help with some of these issues. So keep advocating. Entonces es menciona de que seguir abogando como padres, algo que pueden hacer los padres, hablar con los líderes del estado, con la gente que hace las leyes para que ellos sepan nuestras necesidades aquí de los estudiantes en Minneapolis. También ahorita en el otoño vamos a tener un referéndum donde vamos a pedir dinero de los que pagan los impuestos. Eso serían otros $33 millones de dólares que vamos a pedir. Y como hacen los padres en venir aquí a las juntas y hablar de sus preocupaciones, una vez más abogando por la educación de sus hijos. Muchísimas gracias por tu ayuda y también la información. Rebeca, thank you so much for this information. Muchísimas gracias. Y ya saben amigos, lo importante aquí es seguir involucrados en la educación de sus hijos y cualquier duda o pregunta que ustedes tengan siempre se pueden comunicar directamente con las escuelas públicas de Minneapolis. Por los momentos vamos a continuar con más de la programación aquí en The Latinos. Aquí tenemos algunos servicios. 4 12